El taekwondo oaxaqueño volvió a demostrar que es una disciplina familiar y de gran convocatoria en el estado y con un gimnasio universitario abarrotado se realizó exitosamente el cuarto torneo abierto de la Getsa 2016. En una jornada sabatina que arrancó desde las 8 de la mañana y culminó a las 8 de la noche, fueron alrededor de 900 los taekwondoines provenientes de poco más de 40 escuelas los que se presentaron para este torneo estatal, el cual repartió trofeos, medallas y diplomas para las mejores escuelas y los primeros lugares. Entre otras cosas, el torneo de la Getsa 2016 tuvo como objetivo mantener activos a los oaxaqueños que están buscando un lugar como seleccionados nacionales y darle el fogueo necesario a los pequeños y jóvenes que están arrancando su carrera en esta disciplina. Fueron más de un centenar de combates los que se realizaron en el gimnasio universitario que albergó a competidores de 4 años en adelante. Con porras y el incansable apoyo de familiares, transcurrió este cuarto torneo estatal de taekwondo el cual estuvo dentro del bloque deportivo Lunes del Cerro y fue organizado por la Asociación Oaxaqueña de Taekwondo con el apoyo de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte. Con imágenes, Labad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.